Y luego esa fotografía del Eurodigital que nos quieren colar en junio y en el que van diciendo cosas. Oiga, ¿y usted qué le sale hoy decir? ¿A qué huelen las nubes? ¿A Eurodigital? ¿A qué olerá el Eurodigital? ¿No? Pues a lo mismo que las nubes. De verdad, vamos a tener un poquito más de altura.